Sin signos vitales, fue encontrado un adulto mayor en las últimas horas en la carrera séptima con calle Quinta de la ciudad de Cartago. Este hombre de avanzada edad, con una discapacidad de respiratoria, había sido atendido por la veeduría en salud el pasado 9 de febrero, como quedó registrado en este video. Soy llamada la veedora en salud de Cartago, faltan 7 minutos para las 10 de la mañana de hoy 9 de febrero del año 2016. Me encuentro al lado del señor Javier, un adulto mayor con una discapacidad respiratoria, a lo que la comunidad le pide favor a la veeduría que haga presencia para recoger al señor y llevarlo a una institución prestadora de salud para que le suministren el oxígeno y lo estabilicen. Me encuentro en el planchón de la estación en la carrera séptima con calle Quinta, haciendo la visita domiciliaria que ha sido pedida por la comunidad. Soy Emma Vélez, veedora en salud. Son las 9.55 de hoy 9 de febrero del año 2016. Para ese entonces, Emma Vélez lo llevó a un centro médico para que le brindaran atención. Sin embargo, después de que fue asistido y dado de alta, al parecer la salud del adulto mayor desmejonó, hasta el punto en que, en las horas de la tarde de este miércoles, fue encontrado sin vida en el mismo lugar donde permanecía cada día. De vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. La veedora en salud tuvo su espacio en la Honorable Corporación Edilicia de nuestra ciudad de Robledo. Allí habló de las grandes problemáticas que se están registrando en Cartago en cuanto a las EPS y las deudas que tienen con los centros médicos. Dice, y necesitábamos que lo aspiraran, y mucho menos nos explicaron cómo hacerlo. El señor murió reventado. Dice, no lo aspiraron, y yo no lo hice por qué. Yo estoy indignada por eso, porque no es justo que mi padre fuera fallecido por falta de atención. Así como lo hicieron con mi padre, lo pueden hacer con otras personas. Y además, después de que tenía una gastrostomía, o sea, el parche que le ponen aquí con una sonda para alimentarlo, jamás le entregaron el alimento parenteral. No sé si está bien dicho, doctora Mónica. Entonces no hay derecho. Por ahí, por esa manguera, no le pueden echar fríjoles a nadie. No, esto a mí me ofende. Porque es que me ha tocado ver cuatro personas en Cartago morir de hambre. Porque las EPS no cumplen. En este caso estoy hablando de Luz Helena Arango y no la veo brilla por su ausencia. Entonces más me enojo. Porque no hay derecho a que las familias me manden estas cartas de amor a mí donde me descompongo todos los días más. Tengo un jovencito. Que aquí está, yo no me lo estoy inventando. Me entregan los papeles firmados por un médico donde dice que al muchacho, que es un jovencito, no le puede faltar un medicamento porque está corriendo en riesgo la vida de él, puede morirse. Pero entonces es muy fácil decirle, váyase a una caja de fósforos que tienen allá en respirar o no sé qué. Una farmacia que de farmacia no tiene nada porque yo estuve allá. Y tiene que salir uno a respirar porque no caben dos personas. Entonces yo les pido el favor, pónganme cuidado porque pues yo aquí no me voy a parar a hablar sola. Que mandan las personas a que reciban el medicamento. Hace 20 días yo fui personalmente a hablar con Luz Helena. Es muy curioso ir a hablar con Luz Helena porque ella todo me dice que sí. Habían 50 personas en esa oficina esperando que ella saliera para lincharla. Y no estoy charlando ni estoy echando el chiste de Sada los Felices. Cuando yo entré se me fue toda esta gente encima. Y me dijeron que no aguantaban más un día más sin medicamentos. Me prometió, eso fue miércoles o jueves, si no estoy mal. Me prometió que le diera hasta el lunes, que el lunes les iban a entregar el medicamento que tenían represado. Se llegó el bendito lunes y no pasó nada. Se llegó el martes y no pasó nada. Hoy vamos a cumplir 15 días y no llegaron los medicamentos. Yo fui hasta esa sede de San Martín, que no sé de dónde sacan esas farmacias aquí de cajas de fósforos. La muchachita ya no tiene la culpa, la que atiende. Pero les cuento que yo creo que esto está amplio a cómo es esa farmacia. Me dice la niña, es que nos llega un poquito. Le dije, ¿cómo que un poquito? Es que son tantos los usuarios que tiene CoopSalud y no le pueden dar una pasta hoy y dentro de 15 días la otra. Esa falta de respeto. Yo sé que la joven no tiene la culpa, pero sí tenemos la culpa nosotros que estamos aquí sentados y que permitimos que esas, no es que no sé ni decirles, se vengan aquí, abran un garaje, capten los dineros de la salud y nosotros como que no pasa nada. Pasemos a otras informaciones. La policía dio a conocer que el sujeto que agredió a dos adultos mayores y un hombre en el sector de Camilo Torres ya se encuentra detenido y a la espera de ser judicializado por tentativa de homicidio que se registró, reiteramos, el pasado domingo. Detenido y a la espera de ser judicializado por tentativa de homicidio, se encuentra un joven de 22 años de edad que en el pasado domingo atacó a dos adultos mayores y un hombre de 29 años con arma blanca. El fin de semana tuvimos un caso donde un joven que estaba en alto grado de exaltación debido al consumo agrede a dos personas de la tercera edad con arma blanca, lo cual le produce unas heridas a la altura del rostro, siendo ellos remitidos para Pereira. En este mismo caso también es lesionado a un joven de 29 años de edad, el cual le propina una herida a la altura del tórax, una herida profunda, donde también este muchacho es remitido también a Pereira. Gracias a la oportuna reacción policial, se logra la captura de este sujeto incautándole las armas blancas con que produce las heridas y se deja a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio en el grado de tentativa. Pero esta no era la primera vez que al parecer la misma persona agredía a un adulto mayor. Sí, pues el joven venía hace unos días por el alto consumo, ya pues estaba un poco alterado y pues con una serie de problemas y generaba este tipo de riñas causándole heridas a personas de edad, aprovechándole pues de su edad y pues aprovechando de la contextura física como tal, agrediendo a estos señores. En otras informaciones, el reconocido líder cívico Luis Fernando Pozo dio a conocer que desde la Procuraduría de Risaralda fue emitida una primera sentencia en lo que tiene que ver con el antiguo gerente de las empresas municipales, Harold Arbeláez, que se le abre un proceso investigativo. Luis Fernando Pozo, reconocido líder cívico de la ciudad, dijo a CNS Noticias que la Procuraduría Regional de Risaralda emitió una comunicación donde se da apertura a una indagación preliminar contra el exagente interventor de las empresas municipales, Harold Arbeláez. Necesitar a todos los cartabueños porque gracias a que han participado en las marchas, como la marcha histórica del 12 de agosto del 2015, a las firmas que recolectamos con mucho esfuerzo y el documento que enviamos a la Presidencia de la República con unas peticiones a favor del pueblo, gracias a todo eso recibimos el día viernes una notificación de la Procuraduría de Risaralda donde se le abre apertura de indagación preliminar en contra del agente especial interventor de Cartago, Harold Arbeláez. Bueno, allí dicen que hemos de estar atentos al llamado de la Procuraduría que en algún momento, si lo necesitan, debemos de llevar pruebas y es donde quiero invitar a los cartabueños a que no nos dejen solos. Esto no es algo que ha logrado el Comité de la Brocha. Nosotros ponemos nuestra firma, nuestro nombre, nosotros ponemos nuestras ganas, pero ustedes ponen la presencia y el apoyo. Por eso cuando me llamen a la Procuraduría de Risaralda los invito a que nos vayamos en bicicleta o en moto, en colectivo, lo tenemos que determinar para que me acompañen todos con sus pruebas, con los recibos que puedan determinar que se aumentó de manera exagerada el cobro, con pruebas, con videos, con fotografías de cómo nos retiraron los medidores estando en buen estado y cómo algunos se los llevaron aún siendo propietarios los dueños de las casas. Entonces los invito para que nos acompañen, sigamos adelante y quiero decirles que sí dan resultado las marchas, sí dan resultado las protestas, sí se hacen con organización y acompañamiento del pueblo. Cabe resaltar que es solo una apertura a la negación y que el agente interventor había renunciado recientemente a su cargo. La Secretaría de Gobierno realizó una nueva reunión con los vendedores estacionarios de la ciudad de Cartago en el proceso que se está adelantando de análisis de renovación de permisos, en la que el alcalde también estuvo presente. Con los vendedores estacionarios, la Secretaría de Gobierno Municipal realizó una nueva reunión para continuar el proceso de análisis de la expedición de los permisos de funcionamiento. El día de hoy estuvimos acá en el Club del Río reunidos con los vendedores ambulantes y estacionarios del Parque Bolívar por directriz del señor alcalde, el doctor Carlos Andrés Londoño. Un balance sumamente positivo, logramos concientizarlos en cuanto a la disposición final de los residuos sólidos que producen en sus negocios. Logramos tratar temas que están afectando actualmente la convivencia entre los vendedores que allí se ubican. También logramos programar una jornada mensual de limpieza y recuperación de zonas verdes del Parque Bolívar. Contamos con la muy buena voluntad de los vendedores así establecidos. Ellos sienten amor y quieren igualmente este espacio porque es el que día a día les da su sustento. Y la idea es trabajar muy de la mano entre ellos, la administración municipal para que el Parque Bolívar sea la sala de bienvenida a todos los visitantes del municipio. El alcalde también hizo acto de presencia en el encuentro. Estamos acá en el Club del Río. Nos hemos reunido en la tarde de hoy con la mayoría de los vendedores ambulantes del Parque de Bolívar, con la inmensa mayoría de los vendedores ambulantes del Parque de Bolívar. Son muchos. Es un problema que hay que solucionarlo con mesura, con disciplina, pero garantizando el derecho al trabajo, con las garantías, con los deberes ciudadanos que atañen. Así las cosas hemos coordinado para hoy, que el próximo 27 de febrero, durante el día, día sábado, vamos a hacer una jornada cívica para ordenar el Parque de Bolívar, para que dé brillo, para que tenga la fuerza y la dinámica que tuvo en los años 70s, 80s y 90s. Y para que de una vez por todas usted se entere, amigo ciudadano, que viene la remodelación completa del Parque de Bolívar. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer a la velocidad que nos permite la dinámica social, la dinámica administrativa, la constitución y la ley. Aquí en Cartago, amigo ciudadano, están sucediendo hechos muy importantes, hechos que nos van a permitir generar bienes, servicios y transferencia de conocimiento. Como se recuerda, la recuperación del espacio público ha sido un tema de numerosas veces tratado por el Ejecutivo. Sin embargo, garante de respetar el derecho al trabajo para estas personas. Con esta información vamos a hacer una corta pausa de comerciales. Quédense en Televidentes con nosotros. Ya regresamos con más noticias.